Lástima, pandoneal, mi corazón Tu ronca, maldición, maleva Tu lágrima de ron me lleva Hasta el hondo bajo fondo Donde el barro se sublega Ya sé, no me digas tener razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión Contame tu conde Decime tu fracaso No ves la pena que me he ido Y hablame simplemente de aquel amor Ausente tras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Yo sé que te lastigo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor que tiembla Bando neón Dibuja en un licor que aturda La curda que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Gotea tu rezongo lerto Marea tu licor Y errea la tropilla de la zurda Al volcar la última curda Cérrame el ventanal Que quema el sol Su lento caracol de sueños No ves que vengo de un país Que está de olvido Y siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me he ido Y hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandonión Y busca en un licor que aturda La curda que al final Termine la función Corriéndole un telón al corazón